Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL Que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en que íbamos a darle mejor estilo a esta parte de actualizar banners Y aprovechar de una vez unos truquitos en el caso de corregir aquí la fecha Vámonos al Dreamweaver de una vez Acá en el Dreamweaver vamos a entrar aquí al Control Panel En el Control Panel, te recuerdas que la vez pasada colocamos en Language Settings Español Ok, eso fue lo que colocamos aquí en Language Settings Ahora vámonos con el Date Format Ve lo que dice aquí Cibernauta, trata de interpretar esto aquí Colocar los formatos de fecha y hora en la base de datos Este formato de hora, mes y segundo nos viene bien Y el de Format en la base de datos, el graba en año, mes y día Ahora, como lo voy a visualizar en la pantalla Bueno, el Time Format lo dejo igual Pero el Date Format es lo que voy a cambiar Y voy a verlo en día a día, mes a mes, cuatro dígitos para el año Le doy aceptar Me dice que va a hacer una actualización en ktconfig.php Y vamos a colocarle sí a todo Perfecto, perfecto Entonces, si nos vamos aquí a Date Format Tenemos los formatos de fecha como los colocamos Hacemos aquí un Close Y vamos a actualizar Como te puedes dar cuenta, Cibernauta cambió la fecha de visualización a 27.7.2011 Ahora, esto lo podemos mejorar aún más Ok Una cosa, Cibernauta, ve aquí Este código HTML Mira, ve Aquí tienes dos imágenes Una que se llama 17336-rsjpg Que es esta misma que está acá Y otra que se llama operadora.jpg Estas están dentro de e-commerce, dwcs4, uploads y media Es decir, Cibernauta, ve Acá, junto con general Que te lo voy a suministrar como un archivo RAR Te voy a suministrar esta carpetica Uploads Que vas a colocar dentro de uploads Esta media Y dentro de media Las dos imágenes que Hace referencia el video Entonces Ya sabes que tienes que colocar Cuando veas Cuando descomprimas Uploads Lo tienes que colocar Dentro de e-commerce Y un bajo DWSS4 Que a su vez Está dentro de triple W De el gestor Que esté utilizando En este caso Yo utilizo EasyWamp Que es el Que recomiendo Bien Vamos entonces Aprovechar Que estamos acá Navegando En las carpetas Para Ubicar El código Del TINYMC Aquí lo tengo TINYMC Word Lo abro Lo amplio Selecciono Todo Lo copio Cerrado Y nos vamos a Dreamweaver Aquí en Dreamweaver Recuerda que Va a salir Tanto en contenido Como en Leer más Vamos a colocarle aquí Leer Más Perfecto Nos vamos a la parte De código Y acá Lo colocamos Antes del eco Del PHP Después de cerrar El head Control V Y Control S Si me voy Y actualizo Banners Vamos a darle aquí A refrescar Vemos que está Colocado El TINYMC Para Contenido Y para leer Más Yo supongo Que En este momento Sabrás Cómo corregir Esto Ahora Vamos a Irnos A la parte Que Tiene que ver Con ampliar Más Esta Parte Del editor Dreamweaver Nos vamos Nos vamos a la parte De diseño Marcamos Contenido Colocamos 80 Y aquí 15 Me voy aquí a leer Hacer más Coloco 80 Y 15 Control S Regreso aquí al navegador Voy a actualizar Ahora Ahora ve Si te das cuenta Si te das cuenta Aquí Ya La parte De El Interprete HTML Que teníamos Acá Del código Ya Cambió A Los Banners Que en realidad Necesitamos El de la Operadora Y el Banner Normal Que tenemos Aquí arriba Ok Que eso fue lo que hice En realidad Eso fue lo que hice Colocar Una tablita Con dos celdas Y dos anchos Eso lo puedes ver En el código Que se te suministra Con el Script Y aquí Lógicamente Cualquier cosa Que se le puede cambiar Dependiendo de las opciones Del TINYMCE Ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Si ven Vamos a colocar acá Para darle más estilo A la fecha Vamos a colocarle Un Date Picker Ok Un seleccionador De fechas Veamos Vámonos a Dreamweaver Estando aquí En Dreamweaver Vamos a marcar El campo De fecha RS General Fecha Y nos vamos a ir Aquí Hacia Comportamientos De servidor Nos vamos Hacia Developer Toolbox Luego Hacia Form Controls Y luego Date Picker Bueno Acá El Date Picker Funciona de la siguiente Forma Aplica Aplica hacia Form 1.fecha Que es el campo Y el tipo De dato Es Date Ok Tal cual Como lo grabamos En la base De datos Y como ya Configuramos Nuestro Control Panel Para que nos diera Día a día Día a día Mes Año Año Lo dejamos Tal cual Le damos Aceptar Luego me dice Que va a cambiar Acá Vamos a decirle Si a todo Y me sale ahora Date Picker En el Text Field Fecha Si me voy Al código Veo Que el está Con un KT Format Date Ok KT Screen Date Format Y un tipo Widget Ok Entonces Controls Y veamos Si se actualiza En la página Ok Vamos a prestar Atención Aquí abajo Que debería salir Ahora Un seleccionador De fecha Verdad Un Date Picker Que es lo que Significa Esa palabra Actualizamos Y tenemos Aquí Ve Ahora tenemos Aquí Unos puntos Suspensivos 27 7 2011 Y si le hacemos Click acá Nos sale Un seleccionador De fechas Un Date Picker Si lo quiero cambiar A 25 El cambio A 25 Lo voy a dejar A 27 La fecha De hoy Ok Entonces 27 De julio 2011 Cerramos Bien Cibernauta Entonces Con esto Hemos culminado El video Número 20 De esta serie Vamos entonces A pasar al video Número 21 Para desarrollar Nuestra Pantalla de login Administrativo Un cordial abrazo Y nos veremos En el próximo video Hasta entonces Que se ve Que se ve Así U losing No